¿Qué es la asociación? ¿Cuántos miembros? ¿Cuántos beneficiarios? No, pues ahorita son como 150, 200, sí. No, a nivel... A nivel... A nivel... A nivel... A nivel... A nivel... ¿1,600? A nivel Estado. ¿1,600? Es decir, ha crecido de forma importante esta agrupación. Así es. ¿Tú cómo te has visto beneficiada? Ay, pues para mí es un provecho, es un todo. De ser... De estar en la asociación. Porque es como, le vuelvo a decir, allí volví a como aprender todo. A donde encuentra usted alegría, a donde encuentra usted regocijo, a donde encuentra usted... ¿En algún momento de esta etapa de su vida se han encontrado ustedes con marginación, con segregación? Bueno, pues... Por parte, no solamente de la sociedad, también de autoridades y de la propia familia, ¿han tenido esas experiencias? Ah, sí. Ah, sí. A ver, ¿por qué no me platicas tu caso? Mire, mi caso es que, por ejemplo, nosotros somos seis... fuimos seis hermanos. Sí. Entonces, de ahí, pues fuimos creciendo aquí y allá, ¿no? Y llegó el momento en que mis hermanos se fueron, ¿no? A buscar trabajo y así se fueron yendo, ¿no? Entonces, yo me quedé con mis papás en mi casa, atenderlos. Ya eran personas mayores, ¿no? Entonces, pasó el tiempo, fallece mi papá, me quedo con mi mamá, atenderla. Entonces, pues ya era una persona mucho mayor, ¿no? Entonces, ahí mi vida se fue quedando con ella. ¿Nunca hiciste tu propia vida? No, no. Ahora la estoy haciendo. Ahora la estoy haciendo. Esto es muy frecuente cuando un hijo se compromete de, digo, de manera absoluta con los padres, ¿no? Que deja de... Pero psicológicamente, porque nadie nos dice, tú te vas a hacer cargo, sino uno mismo lo va a través del tiempo. Pero ahora tú te enfrentas a una situación distinta porque no hiciste familia. Exactamente. Así es. ¿Tus hermanos ya no están? Sí están. Pero ya no viven contigo, ya no están contigo. No, tiene su vida. Tiene su vida hecha. Y aquí en esta asociación has encontrado esa ausencia de compañeros que faltan. ¿Cómo no? Muchísimo. Tan así que la extrañamos. Sábado y domingo, ahí estamos. Porque las extrañamos. Extraño aquí a la licenciada, a mis compañeras. Que se vuelven parte de tu familia. Así es. Claro. Las considero parte de mi familia. En la actualidad. En la actualidad. Así es. ¿Y tu caso? ¿Ha sufrido esta marginación? Desde chiquilla, desde chiquilla. Yo crecí sin padre. Con mi mamá nomás. Y yo nos venimos para Oaxaca cuando tenía yo 20 años. Entonces me puse a trabajar aquí, a trabajar sin tener estudios, sin nada. No terminé mi primaria. Hace el año del presidente Fraguas, José Antonio Fraguas, terminé mi primaria. Él me entregó mi certificado de primaria. Mira qué buena noticia. Entonces me dio mucho gusto que recibí mi primaria. Porque para saber otro poquito. Y me gusta mucho leer. Me gusta mucho leer. Y yo sufrí mucho cuando era yo joven. ¿Cómo ven los jóvenes a los adultos mayores? Contéstame primeramente, Alicia. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo ven los jóvenes a los adultos mayores? ¿Sabe qué? No les interesamos. Exactamente. No les interesamos. En pocas palabras. Así es. Viven su vida y X, ¿no ve? Así es. ¿Tú qué percepción tienes de los jóvenes hacia los adultos mayores? Ay, Dios. Es duro eso para nosotros. Porque ahora sí, como quien dice, ya no valemos nada para los jóvenes. Ya no somos nada para los jóvenes. Los jóvenes son jóvenes y nunca van a llegar allí a donde estamos. Eso es lo que creen. Eso es lo que creen. Pero afortunadamente, dice el dicho, así como te ves, me verás. Y así como, ¿cómo dice? Así como te ves, me vi. Así como te ves, me vi. Y así como me veo, te verás. ¿No? Claro, claro. Eso ni qué decir. Porque lo tienen que pasar. Nadie puede. Nadie puede decir que no voy a pasar. Este paso de la vida. Adela, licenciada Adela, México es un país que prácticamente está envejeciendo. Las estadísticas hechas por el INEGI y la CONAPO nos dan cifras que, bueno, pues, nos sorprenden demasiado. En el 2013 teníamos que un 10% de la población es adulto, era adulto mayor. Era adulto mayor. Para el 2050 se calcula que una cuarta parte de la población en México va a ser mayor de los 60 años. Pues. Estamos envejeciendo. Como país estamos envejeciendo. Estamos envejeciendo. Bueno, y en algunos lugares, por ejemplo, en Oaxaca, en Oaxaca tenemos un 56.8, creo, 6 de adultos mayores, de acuerdo al INEGI. O sea, ya dio vuelta la pirámide en Oaxaca. Y así como en Oaxaca ha dado vuelta la pirámide, pues, en el país también, ¿no? En algunos otros lugares, supongo que en este año que hicieron, en el año pasado, que hicieron el reporte de la INEGI, ya han de haber encontrado que la mayor parte de los, ahora sí, de los ciudadanos mexicanos somos adultos mayores. Pero lo importante de esto es que de alguna manera, pues, nuestro país envejeció, pero envejeció rapidísimo, ¿no? Y eso se debe a varios factores, ¿no? Sí. No hay una tasa de natalidad. No. Digo, creo que ha disminuido. Las condiciones de vida también han cambiado para las personas. Y esto, pues, nos lleva precisamente a tener estas cifras en México. Así es. Pero lo que no tenemos, fíjate Alicia, fíjate Teresa, son, es infraestructura para poder permitir el paso y la estancia tranquila de los adultos mayores. ¿Qué tan complicado es para ustedes poder desplazarse, no solamente en la ciudad, sino por la vida? Además de esto, digo, no hay programas de seguridad social que se enfoquen hacia los adultos mayores. La cuestión económica es otra de las situaciones que, me imagino, les preocupa a ustedes y nos va a preocupar a nosotros en alguna etapa de nuestra vida. A eso se están enfrentando. Sí, no, es duro, es duro llegar a esta edad, ¿no? Porque ahorita nosotros, pues, todavía podemos movernos, ¿no? Pero estamos pensando también. Tú eres económicamente activa, sigues trabajando. Sigo trabajando, pero va a llegar el momento en que ya no me pueda yo mover, en que ya no me pueda yo también. Estoy pensando también en lo adelante, ¿no? ¿Cómo voy a pasar, cómo voy a estar, cómo voy a...? Ahorita estoy bien, porque estoy regocijada con mi licenciada y con mis compañeros. Pero después, cuando ya no me pueda yo mover, ahí es a donde también nuestro gobierno debe de dar una cara para los ancianos, para los adultos mayores. Debe de ayudarlos, debe de todo, ¿eh? Porque ahora, anteriormente, todavía nos daba unas despensitas, unas, pero ahora sin nada no nos ayuda, pues. Entonces, tenemos que trabajar para sostenernos. Yo hago gelatinas, yo hago cositas para llevarlo a la asociación, para venderlo, para que yo obtenga unos centavitos, para que yo obtenga... Porque, ¿cómo le voy a hacer? Claro. Alicia, tú eres también económicamente activa. ¿Tú te mantienes? Sí, hago manualidades, igual, para vender. Qué tejido, qué cositas que me piden de bautizo, de primera comunión, X, no nos falta eso. A eso nos dedicamos la mayoría de los compañeros. Digo, todos sabemos que tenemos capacidades, es cierto que algunas cuestiones físicas con el paso del tiempo van disminuyendo, pero a los adultos después de los 50 años prácticamente se les cierra el mundo, se les cierran las puertas. Entonces, se cierran las puertas que no hay programas que realmente apoyen al adulto mayor. El adulto mayor lo agarran como un pedazo de trapo y un pedazo de palo, como banderín político, como calentura de sexenio, pero que verdaderamente cumplan lo que ofrecen para el adulto mayor, difícilmente. Nosotros tenemos ya como unos siete años de estar solicitando a diferentes personas, a diferentes instituciones, el apoyo para obtener láminas, para el techado del patio, donde ellas ensayan, donde se hace ejercicio, donde puedan ponerse las mesas para que ellos puedan trabajar y tengan más espacio. Y, por ejemplo, nosotros implementamos el día 21 de abril de este año, el desayunador del adulto mayor, permíteme hacer una pequeña pausa. Tenemos una llamada telefónica en el 205-6300. Me dicen que es la señorita Carla Martínez. Carla, muy buenas tardes. Te saluda Juan Antonio Ilescas en Espacio Ciudadano. Te escuchamos con muchísimo gusto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Te escucho la entrevista de esta gran asociación, la cual a mi abuela le han ayudado mucho. Es una señora de la tercera edad, en donde ha vuelto a vivir con los programas que tienen, con los apoyos que tienen. Hay muchas cosas que esta asociación hace por las personas ya adultas. Y, pues, antes que nada, quisiera darle las gracias, pues, a la presidenta y a todo el equipo, a todos los que conforman este gran grupo de abuelitos, que, pues, a mi abuela le abrieron las cosas para que pudiera estar ahí y pudiera darse cuenta de lo grandioso que es tener esta edad. Y ojalá muchas personas lleguen a tener la edad y este tipo de apoyos para salir adelante. Pero, ¿y verdad, Carla, que es necesario valorar a nuestros abuelitos, a estas personas adultas mayores? Claro que sí. Ellos son parte de nuestra vida. Gracias a ellos nosotros podemos crecer. Gracias a ellos tenemos la vida, ya que, pues, son padres de nuestros papás y nos enseñan muchas cosas importantes de lo que es la vida. Carla, pues, muchísimo gusto haberte escuchado, conocer tu punto de vista y, por supuesto, saber que tu abuelita forma parte de esta asociación, es una de las beneficiarias. Muchísimas gracias, Carla Martínez. Vamos a hacer una pequeña pausa. Auditorio, regresamos de inmediato a Espacio Ciudadano. Estamos transmitiendo en la señal 152 de ICI. Vamos y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!